La nota, querido, ¿dónde estabas? Nadie me dijo que estabas al aire, hoy te agarré de pedo, bueno, dice Rosa Meltroso. El hijo de puta que mandó Débora Meltroso. No te vamos a devorar el trozo, te lo vamos a cortar y se lo vamos a tirar a los perros, ¿me escuchaste?